Seguimos en UPAO Noticias, siempre en vivo, son las cinco con treinta y ocho minutos, vamos a conversar en breve con la profesora Lourdes Vázquez, ella es la secretaria regional del SUTEP, aquí en La Libertad, para seguir analizando sobre el retorno de las clases presenciales, sobre todo en las zonas urbanas, porque sabemos que ya en algunas provincias, en algunos caceríos, distritos del Ande Liberteño, ya se ha retomado la semipresencialidad en algunas escuelas, y también sobre lo que ha sido esta situación, que no es primera vez, siempre cuando hay una convocatoria nacional de evaluación docente para el nombramiento, suceden estos imprevistos, estos casos de supuestos fraudes, porque la prueba empezó a circular las respuestas y las preguntas por las redes sociales. De esto conversaremos con la profesora Lourdes Vázquez. ¿Cómo está profesora? Bienvenida a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los televidentes de UPAO Noticias, es un gusto estar de nuevo para mantener informados a todos los maestros y toda la población liberteña. Muy bien, profesora, agradecemos siempre por su predisposición para atendernos. Conversamos primero sobre, usted nos dijo la última vez que habían reuniones pendientes que se habían frustrado con el gobernador. Coméntenos si estas se lograron ya y qué acuerdos se han tomado. Esta semana, la semana pasada, hemos tenido y hemos realizado un plantón en el gobierno regional solicitando su atención al tema del pago de preparación de clase, tanto de la vía administrativa con la vía judicial. El gobierno regional ha sacado una resolución ejecutiva, la once sesenta, donde este año va a pagar la deuda del treinta por ciento vía administrativa bajo criterios, criterios de enfermedades terminales, enfermedades crónicas, y por edad. Lamentablemente, uno de los puntos que nosotros hemos observado en esta once, en esta resolución ejecutiva, es los tiempos. Es bueno aplicar criterios para saber, para ordenar todo este tema del pago de la vía administrativa, sino que en el punto de nuestro, nuestra objeción es que no habían los plazos determinativos, no hay el tiempo preciso. Si recién las UGELES lo han convocado la semana pasada y han sacado ellos mismos aplicativos por medio de su mesa de partes para que los maestros ingresen sus datos informativos, si tienen enfermedades, o si presenten los informes médicos, no va a llegar a un noventa o al cien por ciento del magisterio liberteño. ¿Cuál es el punto nuestro? Si el Ministerio de Economía y Finanzas aplica estos criterios ya hace más de tres años para pagar la deuda judicializada, y acá en nuestra región, del cien por ciento, solo cobran el noventa y cinco, solo cobran, disculpa, el cinco por ciento de los maestros, y solo por edad. Y este mismo, estos mismos criterios, gobierno regional está aplicando a la deuda vía administrativa que ellos van a pagar en este en este diciembre con sus saldos presupuestales. si no podemos más, hace más de tres años, llegar al cien por ciento para el pago de una deuda social judicial, imagínate cuándo van a aplicar esos criterios a la deuda administrativa. Hay que reconocer que el año pasado el gobierno regional ha pagado al cien por ciento de los maestros vía administrativa el dieciocho por ciento de su deuda, pero como lo decían los representantes del gobierno regional, si el año pasado hemos llegado al cien por ciento en el pago del treinta por ciento vía administrativa, este año llegaremos, pues, esperemos que lleguemos aunque sea al cincuenta por ciento. Se han comprometido, el gobierno regional se ha comprometido de que se va a pagar a todos los maestros vía administrativa, todos los maestros van a percibir este pago porque es un derecho que ellos han ganado y han hecho un trámite administrativo para que la región reconozca con sus salvos. El pago de la deuda eh judicializado también se va a pagar. Se va a pagar igual teniendo en cuenta los criterios que el mismo ministerio de economía del mismo ministerio de educación lo determina bajo el decreto supremo cero tres. Bien, ahora de otro lado profesor Lourdes Vázquez sobre el retorno a la semipresencialidad. Sabemos que ya usted incluso ha viajado a supervisar a sus colegas, cómo se están desarrollando en los distritos de las provincias de Patás y Bolívar, las clases semipresenciales. ¿Qué probabilidades habría que en la zona urbana, aquí en la provincia de Trujillo, o en otras de la costa liberteña, se retomen de manera progresiva las clases presenciales? Por ahí se escuchó en algunas regiones del país, como por ejemplo en Ica, que en el verano estarían dispuestos algunos profesores a trabajar. De ser el caso, y dadas las condiciones en la libertad, ¿Ustedes también estarían dispuestos a trabajar en verano? Todavía en nuestra región no tenemos las condiciones necesarias en el tema urbano. Recién están vacunando a nuestros menores de diecisiete años, de dieciocho años, disculpen, entonces recién vacunan en la primera dosis. Ya ha empezado, como he indicado, la semipresencialidad en el grande liberteño, hay maestros que se han contagiado, como es Autusco, también hay una comunidad en Pataz que también se han contagiado, entonces acá en la zona urbana vamos a correr más riesgo, producto que nuestros alumnos se tienen que desplazar a las instituciones educativas y tienen que utilizar movilidad, tienen que utilizar el transporte urbano, coger un micro, entonces ese desplazamiento va a permitir de repente que nuestros alumnos, que todavía no están vacunados, muchos de ellos que recién están utilizando la primera, les han puesto la primera dosis, puedan contagiarse. Si nosotros que estamos vacunados, también estamos expuestos a contagiarnos, simplemente la vacuna es una defensa, para que nosotros el momento que nos contagiemos sea leve. Entonces, lo que yo de acá pediría a nuestras autoridades, tanto el gobierno regional, la gerente regional de educación, y al mismo presidente de la república, que para este año dos mil veintidós, que ya se determinó que se va a dar presencialmente, que se inician las clases, se tenga que invertir en el tema de la infraestructura sin los servicios básicos. Si en la región hemos empezado y los maestros se han puesto el hombro para trabajar esta semipresencialidad, con la falta de los implementos de los servicios básicos, porque no hay agua, no hay luz, no hay servicios, no hay conectividad, pero el maestro está trabajando, está trabajando y dando lo mejor en el ande liberteño, como lo es Sánchez Carrión, lo es Patás, Bolívar, pero pedimos acá, exhortamos y a todas nuestras autoridades que veamos el tema de la infraestructura, no porque se va a dar ya la presencialidad, digan, ya, se empieza la presencialidad y los maestros, cuando ya estamos en las instituciones educativas, volver a comenzar, volver a ver el tema de infraestructura, volver a ver el tema de la conectividad, servicios básicos, está, este COVID se ha venido a quedar con nosotros, igual como la tecnología, entonces hay que aprovecharla, hay que aprovecharla en este tiempo que todavía no empezamos acá en las zonas urbanas de implementar esto, en el Alto Trujillo, hay esas zonas abandonadas y que todavía nuestras autoridades no están tomando en cuenta de eso. Bien, y por último, profesor Lourdes Vázquez, el día de ayer fue, se aplicó en el país una nueva edición de la prueba nacional para el nombramiento al magisterio, nombramiento de los docentes, y como ya se ha visto en casos anteriores también, no es la primera vez que por ahí se filtre información de supuestas respuestas o preguntas que se han ido comercializando en algunas regiones del país. De su experiencia, usted como secretaria del SUTEP, ¿Cuál es su lectura, su impresión de estos casos, profesora? En primer lugar, nosotros desde aquí rechazamos tajantemente estos hechos que limpan con la delincuencia, y exigimos, ¿Sí? La renuncia inmediata del ministro de educación y de sus viceministros, porque son ellos los que tienen que haber visto y vigilado políticamente, ellos tienen la responsabilidad política, han jugado con la incertidumbre de veintiocho mil maestros contratados que se han presentado a dar sus exámenes, muchos de ellos viajando de zonas tan inhóspitas, para poder dar ese examen y poder coberturar o obtener un nombramiento y dejar de ser contratados porque muchas veces los vulneran. Pedimos desde este examen de nombramiento, este proceso, ha sufrido ya muchas postergaciones, intromisiones, intentos, y ahora, ¿Qué se está viendo? Corrupción y más corrupción en el sistema educativo. Desde aquí nosotros exigimos al ministro, al ministro de educación, exigimos al presidente que se anule inmediatamente ese examen de nombramiento, pero que también se convoque ya urgentemente para este diciembre, que se dé un nuevo examen, porque no es justo que maestros que han, que con su propio pecunio se han capacitado, salgan ellos desfavorecidos, y gente que no ha estudiado, tenga, obtenga notas altísimas, en el cual ellos no van a poder alcanzar. Creo que esto ya es un tema político donde el presidente tiene que ajustar, y tiene que el ministerio público hacer las investigaciones necesarias. No estamos hablando, no estamos hablando de algo subjetivo, algo objetivo, porque ahora hay pruebas. Antes, usted mismo lo ha mencionado, siempre se ha dicho, pero no hemos tenido las pruebas objetivas para hacer la denuncia. Ahora, pocas horas que se dé el examen, esto ya se estaba como dice, en todas las páginas estaban dando, y los maestros, y en las zonas del sur todavía. Entonces, aquí, pedimos una investigación exhaustiva que haga el Ministerio de Educación, y que los culpables paguen, porque están jugando con la incertidumbre y la necesidad de todos nuestros maestros. Y desde aquí hay que decirle al Ministro de Educación de que esto, que no sirva para seguir diciendo que queremos un nombramiento automático. Lamentablemente, no se puede dar un nombramiento automático porque nosotros tenemos una ley de la reforma, y esa ley de la reforma lo tienen que derogar para que se dé un nombramiento automático. Una resolución ministerial que ha sacado el Ministro de Educación no impugna o no deja de lado a la ley de la reforma educativa, donde dice, y claramente, de que para poder ingresar a la carrera pública magisterial es bajo la meritocracia. Entonces, que esto, que lo que ha sucedido, no atañe o que no justifique el Ministerio de Educación a querer decir que los maestros se van a nombrar automáticamente. Es mentira. Acá, vuelvo a recalcar, y estando en la prensa, de que se convoque ya a un examen este diciembre, porque si va a anularse, y lo vamos a dejar, para el 2022 no es justo. Ya el año 2020 nuestros maestros contratados han sido prácticamente, ellos han sufrido la consecuencia porque no se dio en el 2020, y este año 2021, producto de esta corrupción enquistada, y para que salga prácticamente estas evaluaciones, creo que nuestros maestros contratados, nuestros maestros que están siempre luchando y estudiando, merecen que se les respete. Por eso invitamos este 23 de noviembre a salir a las calles, porque a nivel nacional estaremos en Lima, exigiendo al gobierno que la palabra de maestro no se utiliza para engañar a cada uno de la población. La palabra de maestro hay que hacerlo respetar. Y uno de los puntos es esto del nombramiento de nuestros maestros contratados, al cien por ciento de las EPS que queremos cada uno de nosotros, tantos nombrados y nombrados y contratados, mejores pensiones dignas para los maestros cesantes y jubilados, y ¿qué más? Algo que luchamos todos los años, el pago de la preparación de clases, pero ya no judicial, sino vía administrativa. Muy bien, le agradecemos por esta amplia información, profesor Lourdes Vázquez, secretaria regional de SUTEP, estuvo aquí en Upau Noticias, haciendo un análisis de la coyuntura, frente a esta situación que ha pasado de corrupción en el examen de nombramiento. Muy amable profesora, muchas gracias. Agradecerles a ustedes por los espacios que nos permiten para mantener informados a todos nuestros maestros de la región de la libertad. Gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Upau Noticias.